Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. El juego de Toluca contra San Luis se jugará este domingo en el Estadio Nemesio 10, luego de disputar a media semana sus respectivos encuentros adelantados pertenecientes a la jornada 11 y 14 respectivamente. Los diablos recibirán al Atlético de San Luis en la recta final de la jornada número 10 de la apertura 2021. Los choriceros llegan luego de perder ante Monterrey, el juego correspondiente a la jornada 11, lo que les quebró una racha de 5 partidos sin conocer la derrota. No obstante Toluca continúa muy cerca del liderado general al acomodar 20 unidades, por lo que el equipo de Hernán Crisante debe aprovechar su calidad de local, circunstancia en la que siempre ha sumado en el presente certamen. Por su parte el San Luis también carga con una derrota a cuestas luego de visitar a Bravos en la ciudad de Juárez, en el compromiso de la fecha 14 en la que su desempeño fue francamente gris y con el que perdieron su seguidilla de 4 partidos sin ser sometidos. Sin embargo siguen en zona de liguilla al contar con 13 puntos, fruto de ser uno de los mejores visitantes del torneo, pues hasta el encuentro ante Bravos no conocían el fracaso cuando iban de gira. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra San Luis correspondiente a la jornada número 10 del torneo apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 26 de septiembre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de TuDN y el canal de las estrellas. Hasta aquel video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!